Hoy te voy a explicar un fenómeno curioso y relativamente común, la lengua geográfica. La lengua geográfica, también conocida como glositis migratoria benigna, es una condición inflamatoria de la lengua. Se caracteriza por la aparición de manchas rojas lisas rodeadas de un borde blanco o amarillo, que cambian de forma y lugar con el tiempo. Estas manchas pueden parecerse a un mapa, de ahí el nombre de lengua geográfica. Aunque su apariencia puede ser alarmante, es una condición benigna y no contagiosa. Los síntomas de la lengua geográfica pueden incluir sensibilidad al calor, a los alimentos picantes o ácidos y a veces dolor o ardor. Sin embargo, muchas personas no experimentan ningún síntoma en absoluto. El diagnóstico suele realizarse simplemente mediante un examen visual de la lengua. No se necesitan pruebas específicas, ya que la apariencia es bastante distintiva. Las causas exactas de la lengua geográfica no se conocen completamente, pero se cree que pueden estar relacionadas con factores genéticos y ambientales. A menudo se observa en personas con antecedentes familiares de lengua geográfica o con otras afecciones como la psoriasis. El estrés, los cambios hormonales y las deficiencias nutricionales también pueden influir en su aparición y gravedad. La lengua geográfica generalmente no requiere tratamiento. Para quienes experimentan molestias, los enjuagues bucales antiinflamatorios o los anestésicos tópicos pueden proporcionar alivio. Mantener una buena higiene bucal y evitar los irritantes conocidos como los alimentos picantes o ácidos también puede ayudar. Si tienes síntomas persistentes o preocupaciones, siempre es una buena idea consultar a tu profesional de la salud. En resumen, la lengua geográfica es una condición benigna y común que afecta a muchas personas. Aunque puede llegar a ser incómoda, no representa un riesgo para la salud. Mantén una buena higiene bucal y consulta a tu médico si tienes dudas. Y recuerda, la salud bucal es una parte importante de tu bienestar general. Gracias por acompañarme en este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal Empoderma para más contenido informativo sobre salud y bienestar. Si te ha parecido útil e interesante este vídeo, dale al me gusta y comparte. Hasta pronto.